Si, ya sé que te amé Que no lo pude cuidar un poquito de mí Que todo entregué y todo pedí Porque tú por mí no sientes nada Lo dices en cada mirada No vivo en tus sueños Yo no soy tu dueño Te di todas mis fantasías Los brazos en los que dormías No fue suficiente La afán en quererte Perdí a mi madre y seguí No creo morirme sin ti No creo morirme sin ti No creo morirme sin ti No creo morirme sin ti